Estoy de verdad emocionada, encantada de estar hoy aquí con todos vosotros. Tengo solo dos minutos y en dos minutos voy a deciros lo primero, que a todos nos toca el cáncer y que estamos aquí todos unidos por la misma pasión que es terminar con el cáncer y que lo vamos a hacer con la investigación, porque Cris es investigación y porque Cris somos todos. Hemos hecho diez años, pero queremos no celebrar estos diez años, sino celebrar los próximos y deciros que es que a día de hoy los proyectos de Cris contra el cáncer financiados que financiamos ensayos clínicos están salvando vidas, ya, desde ahora. Empezamos como una promesa hace diez años, pero ahora somos reales. Y por supuesto, agradecer muchísimo a nuestro patrocinador AntBank, que ha hecho posible que este año la cena sea totalmente gratuita y que todas las aportaciones que realicéis vayan directamente a los proyectos de investigación. Y por supuesto, agradecer a todas aquellas personas que habéis colaborado donando toda la subasta digital que está en marcha. Hace diez años, cuando empecé esta aventura con Lola y con Diego, mi padre me dijo, pues si no conoces a Barbacit, tú no estás en una fundación de investigación. Y quiero deciros que hoy en mi mesa está Mariano Barbacit, es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial. Así que nada más, que suban las pujas, que donéis, que donemos y que terminemos con el cáncer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.